De los que están participando en esta reunión, ¿quiénes han hablado de drogas con sus hijos? Al parecer, algunos de ustedes tienen esta conversación pendiente. Nosotros, como padres, también pasamos por esta etapa y sabemos que no es fácil. Muchas veces nos sentimos incómodos hablando de estos temas con nuestros hijos o creemos que no tendremos respuestas para sus preguntas. Pero un día nos animamos a conversarlo y nos sorprendimos mucho. Nuestro hijo tenía muchas dudas que fuimos aclarando juntos. Tengo una pregunta. Y si nuestros hijos nos han visto consumiendo alcohol o ven a otros chicos hacerlo, ¿cómo voy a decirles que no lo hagan? Esa es una muy buena pregunta. Es muy importante que tengamos una postura clara respecto al consumo de drogas y alcohol. Que sepan los niños y adolescentes que no lo tienen permitido. Y no basta con que les digamos a ellos que el consumo de drogas y alcohol es perjudicial. Es necesario que practiquemos con el ejemplo y evitemos nosotros mismos el consumir delante de ellos. Debemos cambiar algunos de nuestros hábitos. Fomentar en nuestros hijos un comportamiento más saludable. Las drogas y alcohol generan una adicción. Y nuestro deber como padres es protegerlos. Recuerda que una comunidad organizada es más efectiva en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes. Conoce más sobre el funcionamiento de nuestras iniciativas de prevención en www.senda.gov.cl ¡Involúcrate! La prevención es tarea de todos. Programa Parentalidad. Elige vivir sin drogas. Gobierno de Chile. Chile en marcha. Enscreva. Ver en el nivel. ¡Gracias con un equipo marginico dekraftlex. Procese de! Programa Elle Escala. La prevención es tarea de жизнь. Ac pesticides. Ve en el ambiente. Acásemente estábamos con un tipo de光gas. Y contra esa dominación de los hábitos. Gracias por ver el video.